¿Qué es la demanda social, política y cultural? En cuanto a un estado autoritario, en donde no había libertad de expresión, no había libertad para que los jóvenes pudiesen reunirse en los espacios, en las plazas como tales. Incluso eso estaba penalizado. Había una ley que prohibía las reuniones en las calles, en los espacios públicos. Por otro lado, también uno de los grandes logros que se tuvo fue, a nivel cultural y social, el reconocer la libertad sexual, la diversidad cultural, la diversidad sexual. En fin, todo esto que tiene implicaciones no solamente biológicas, tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones éticas. El haber avanzado en este país fue un gran logro. Un partido político que por más de 80 años estuvo en el poder, pues aquí también implicó un cuestionamiento a la sociedad. ¿Cómo es posible que hay una gran diversidad de posiciones teóricas donde había un partido comunista, un partido de los trabajadores, había una serie de partidos, todos vivían en la clandestinidad y había una problemática social? Se negaba, no se civilizaba y todas las luchas eran reprimidas. Ahora, esto no significa que hayamos logrado, en estos momentos, una democracia total. Yo creo que este es una atopía, un sueño al que tenemos que aspirar. Las condiciones cambiaron, las condiciones políticas cambiaron. En estos procesos de alternancia se buscó otras formas de gobernar. Sin embargo, se continuó con una tradición y con una visión autoritaria. Políticamente, el país cambió, socialmente el país cambió y cambió en la dinámica internacional. Exigencias desde un punto de vista de la globalización, exigencias desde un punto de vista de la internacionalización, la reducción del Estado, el Estado benefactor a un Estado donde lo que importa es fundamentalmente lo económico, una política neoliberal sin caer en determinismos, pero sí hubo cambios. Y estos cambios impactaron, han impactado nuestra sociedad. Ahora bien, a nivel social tenemos todavía secuelas, tenemos secuelas. No hay una gran apertura, pero se vive una apertura social y cultural. Sin embargo, el hecho de que se haya negociado con los grupos de narcotraficantes y donde estemos viviendo una situación de inseguridad, ha permeado a nuestra universidad. Y yo creo que no es un problema de la universidad, es un problema del país. Es un problema del país en donde no ha habido posibilidades de asumir, ni de negociar, ni de responder a esta problemática. Y es un problema a nivel de América Latina, es un problema a nivel mundial. No por ello es un consuelo, sino que yo creo que tenemos que seguir luchando y buscando alternativas, construyendo, discutiendo, analizando y apoyando a los jóvenes. Apoyando a los jóvenes porque los movimientos estudiantiles son el termómetro, han sido el termómetro en la historia de nuestro país para dar saltos cualitativos en cuanto a estos procesos democráticos. Creo que esto es lo que más, en estos momentos nos puede resultar importante y necesario. Reconocer estos movimientos como también momentos de crisis para poder cuestionarnos el momento en que vivimos y hacia dónde podemos orientarnos.